La Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia, en compañía de otras instituciones, realizaron la siembra de árboles nativos en la vereda Boquerón. El día viernes 10 de junio se desarrolló la Jornada de Siembra, en la cual, según la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, aproximadamente 600 especies de árboles nativos fueron sembrados en la región. Preserven la biodiversidad y el ecosistema de los espacios que estamos interviniendo. En este caso estamos interviniendo un espacio ubicado en el sector Boquerón. Estamos fortaleciendo la cuenca hídrica de Magallo y estamos sembrando cedro, dragos, guayacán y otras especies nativas. Pero como es de resaltar y es de agradecer muchísimo a la vinculación y el apoyo que recibimos por las diferentes instituciones, los principales beneficiados, pues digamos que somos todos en general, ¿cierto? Pero en este caso, como estamos impactando este territorio, lo estamos haciendo con la comunidad de la vereda Magallo, del sector Boquerón, quienes se benefician de estas fuentes hídricas. Esta siembra se une a una estrategia departamental denominada Antioquia Reverdece, que tiene como fin sembrar 40 millones de árboles en todo el departamento durante la actual administración. Queremos enviar un mensaje para la subregión, para el departamento, pero sobre todo para el mundo entero, de nuestro compromiso con la madre tierra, con los recursos naturales, con la fauna, con la flora que nos rodea. Y qué bonito que sea desde Sonzón, que se lleve a cabo esto por toda la geografía, por todas esas particularidades que tiene y por el ecosistema propio que tiene Sonzón. Es importante que la comunidad se vincule, porque esto más allá de las instituciones, que finalmente digamos que pueden ser de cierta manera pasajeras, siempre seremos nosotros, como civiles, como personas, como seres humanos, quienes vamos a recibir directamente todos los beneficios que nos brinda el hábitat, que nos brinda la tierra, que nos brinda este planeta. Entonces es también nuestra responsabilidad contribuir. 200 de las especies de árboles nativos plantados en la vereda Boquerón fueron donados por la empresa Westphalia Fruit.